La ministra Lina Paul, acompañada de la directora de Ecosistemas y Vida Silvestre Silvia Larios, realizaron un conversatorio con periodistas y jefaturas de medios sobre las distintas propuestas de ley de aguas que se discuten en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Durante el conversatorio, a los comunicadores se les presentó una cronología de las diversas propuestas de ley hechas por el gobierno, sociedad civil y empresa privada que han surgido en torno al tema desde el año 2006. Para el Ministerio de Medio Ambiente es muy importante que los periodistas y las periodistas conozcan todo el articulado de la ley, los elementos esenciales, qué es lo que se está discutiendo, qué hay en juego con una aprobación de ley general de aguas. Es mucho lo que se juega en este país con la aprobación de esta ley, son decisiones fundamentales porque de eso va a depender la gestión de este recurso, la preservación de este recurso, que el agua esté para estas y las futuras generaciones. Entonces los periodistas son elementos esenciales, aquí son nuestra puerta hacia la ciudadanía, hacia la comprensión de todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas de lo que una ley de aguas significa. Al final del taller los periodistas tuvieron un espacio para preguntas sobre los puntos claves relacionados a quienes deben conformar la autoridad hídrica que implementaría la ley de aguas. Nos ilustra con lenguaje sencillo de cómo también nosotros debemos de entender y comprender para trasladar al auditorio las interrogantes que hay y por eso es que esta ley es muy complicada porque es polémica y si no se sabe trasladar como ella lo dice, pues equivocadamente vamos a enardecer emociones, ánimos. Se trata entonces de ser responsables. En esta mañana hemos podido conocer mejor, conocer en detalle lo que implican estas propuestas de ley y así poder informar de una forma más clara a la población, a nuestros lectores, a la audiencia para que ellos también puedan estar conocedores de cómo se pretende administrar un recurso que es muy importante para la vida de la población. ¡Gracias!